...de la Fundación Cultural Isidro Javela, viene a darles un mensaje para Oaxaca, para el Partido Revolucionario Institucional y sobre todo para la conciliación de Oaxaca y para los que no conocen la Fundación, es el ingeniero Arturo Peña del Mazo. En primer lugar, quiero decirles que la Fundación Cultural Isidro Javela ha vendido a brindar su respaldo irrestricto a los integrantes y a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, que la Fundación tiene, incorpora al partido una serie de propuestas que en este momento ya forman parte de la oferta política del partido y que es la propuesta cultural. Y la propuesta cultural la estamos manejando así porque es la que va a venir a salvar a México y a darle el superdesarrollo. Yo voy a sintetizar en unas cuantas líneas lo que es la cultura porque la cultura no es otra cosa que el conocimiento aplicado. Es decir, hoy día se estudian muchas cosas, se conocen muchas cosas, pero no se aplican. El conocimiento es para aplicarlo. Y el conocimiento no son más que tres cosas. Las leyes de la naturaleza, de la naturaleza física, del universo que nos rodea, que es lo que conocemos como ciencia. Los principios de la naturaleza, que es el conocimiento sobre el universo interior de cada uno, que es la parte subjetiva que tenemos todos y que estos principios es lo que constituye la filosofía. Y la filosofía, hecha de puros principios, se convierte en doctrina. La doctrina y la ciencia son dos tipos de conocimiento. Y el tercer conocimiento, que está también en la naturaleza, pero de cada uno de nosotros, es lo que conocemos como cultura, que son las ideas de cada uno convertidas, transformadas en actos. De ahí sale la cultura. Y la cultura tiene tres vertientes, que son las formas de hacer del ser humano, que constituyen la tecnología. Y esa es la que produce resultados chiquitos. La segunda son las formas de ser del ser humano, que es lo que constituye el arte, que son resultados más grandes. Solamente que hoy en el arte se están mezclando cosas que no son conocimiento. Se están mezclando supersticiones, tabúes, mitos, dogmas, prejuicios, enigmas, misterios, contradicciones, convencionalismos, sincretismos, un sinfín de cosas. Porque el ser humano, desde que nace hasta que muere, no tiene más que dos constantes, que son necesidades y finalidades. El espacio que hay entre lo uno y lo otro, es un trayecto lleno de decisiones. Y aquí está la clave de todo. Una decisión jamás es mejor que la creencia en la que se funda. Si la creencia es un conocimiento, el ser humano siempre, invariablemente, acertará de todas, todas. Si la creencia es una de estas cosas que les acabo de mencionar, ahí tenemos al ser humano eternamente valido. O sea, que la cultura entonces tiene tres dimensiones o tres vertientes, que son la tecnología, formas de hacer, el arte, formas de ser, que el arte clásico, que es el más bello, es simplemente la armonía de armonías. El arte produce armonía y la armonía es el componente fundamental del arte. La tecnología produce simplificación, es la palabra fundamental de la tecnología. Y donde se producen los grandes resultados es en la civilización. La civilización es el resultado de la convivencia entre los seres humanos. Son formas de convivir. Pero las formas de convivir de la civilización es de donde surge la cooperación. La cooperación es la base de todo esto. Entonces, tres palabras que significan cultura, simplificación, armonización, cooperación. La simplificación produce resultados pequeños. La armonización produce resultados más grandes. Pero la cooperación es la que produce los resultados mucho más grandes que ninguno. Y yo, para ponerles un ejemplo simplemente de esto, les voy a mencionar uno de los pueblos más pequeños del mundo, que desde el siglo II de nuestra era hasta la actualidad, ha tenido tres intentos de exterminio. Y han sido grandes exterminios. La primera vez fue con Adriano, emperador de Roma, que exterminó al 80% de este pueblo. La segunda vez fue con los reyes católicos, que exterminó una gran parte de este pueblo en Europa. Y la tercera vez fue con un dictador paranoico, Adolfo Hitler, que asesinó 6 y medio millones de judíos en las cámaras de concentración nazis. Bueno, pues este pueblo hoy día es un pueblo de apenas 16 millones de habitantes, pero en el cual los hombres son los que toman las decisiones y acumulan la riqueza. Bueno, pues ahora les digo, un pueblo que no tiene tecnología, que no tiene arte y que apenas se liberó de la marginación en la Revolución Francesa, con 200 años de liberación, es un pueblo que 8 millones de judíos ostentan la mitad de la riqueza del planeta. Y esto no es cuento, es resultado. En la política no hay más que dos cosas, razones y resultados. Las razones no cuentan, lo que cuentan son los resultados. ¿En dónde está la base de la cooperación del pueblo judío? Se los voy a decir, ¿ustedes conocen la palabra o la frase Yom Kippur? Yom Kippur es el día más sagrado del pueblo judío. Yom Kippur significa el día del perdón. Porque, entendamos, los seres humanos fallamos en muchas cosas. Somos falibles principalmente por la ignorancia y por las creencias. Pero un día al año este pueblo se perdona todo. Y la base de su cooperación y de su hermandad es que se perdonan todo y se libran de telarañas. Entonces, nosotros hemos constituido malamente movimientos que recogen toda la frustración y todo el resentimiento del pueblo y que se van del lado izquierdo. Hay otros que recogen todo el abuso y toda la voracidad y se van del lado derecho. El partido aquí recoge exclusivamente los buenos resultados. Recoge las ideas, recoge los principios, recoge las leyes de la naturaleza, recoge la herencia cultural universal, no solamente de Oaxaca, sino de todo México y del mundo. El conocimiento que hoy aporta la Fundación Cultural Isidro Favela es un conocimiento producto de investigación de 32 años, pero que no fueron 32 años, porque se continúa investigando. Y lo más importante es que esto hace crecer al ser humano. La tradición en la que estamos metidas tiene cuatro pasos. El primero es promoción o intucción. El segundo es confusión. Todo el mundo se confunde, ya no sabe para dónde va. Y el tercero es manipulación y el cuarto finalmente dependencia. Toda la tradición está basada en dependencia. Vamos a depender de algo o de alguien. Y eso es enajenante. En el Partido Revolucionario Institucional, que recoge las tesis de la Fundación, vamos hacia el progreso y desarrollo del ser humano. Nosotros encontramos en la investigación 24 superfacultades que el mexicano no ha estrenado. Y un pueblo tan creativo, tan extraordinario, con una herencia cultural muy vigorosa como Oaxaca, debían rescatarlo y debían llevarlo adelante. Porque hoy día el pueblo de México vive con ocho facultades. Cinco sentidos, memoria, inteligencia y facultad sexual. En materia de superfacultades, nosotros tenemos la primera, que es la moral. El ser humano es profundamente moral por naturaleza y tiene una moral totalmente armoniosa. Yo hasta hoy no he conocido una persona de ninguna edad, sexo o condición social que no prefiere la belleza a la fealtad. La belleza es armonía. Hoy día lo que tenemos como moral es una moral convencional, hecha por los intereses, principalmente panistas, que se dan cita en toda la república y que van dirigidos al abuso y a la dependencia. La moral del ser humano es fundamental. El ser humano es profundamente moral. Y aquí en Oaxaca, ustedes no saben la excepción. A todos nos gusta la belleza. Queremos la belleza. Y la belleza es el camino de la felicidad, de la armonía, de la integración del ser humano. Y la integración, ¿por qué? Porque hoy estamos caminando como dos seres desconchiflados. Por un lado nuestro cuerpo, por otro lado nuestro espíritu, como si hubiera dos realidades en vez de una. Y que esta realidad que yo les menciono, activa 24 superfacultades, entre las cuales la primera es la moral. Luego, los valores, que son cinco, igual que tenemos cinco sentidos, tenemos cinco valores en la parte espiritual, que son fe, amor, dignidad, entusiasmo e inconformidad. Y hoy día estamos viviendo contra natura. La cultura es mejoramiento de natura, pero la natura hay que conservar la ultranza. Hoy estamos viviendo contra natura, porque estamos utilizando la impulsividad del ser humano, que no es más que una señal de que hay cosas que están funcionando mal. Entonces tenemos que ir por nuestra naturaleza, que nos induce a manejar permanentemente fe, amor, dignidad, entusiasmo e inconformidad. Luego está la vocación, que hoy día en México no se sabe lo que es vocación. La vocación es algo muy simple, es algo que se nos facilita hacer y algo que nos apasiona hacer. Y hoy día andan confundidos de cuál es la vocación. La verdad es que hoy día el mexicano cuando tiene que trabajar, anda buscando trabajo de lo que sea y lo consigue. Y les voy a decir cuál es el resultado. Una persona que se dedica a ejercer un trabajo para el que no tiene vocación, no puede hacer más que tres cosas. Tener frustración, tener... Sufrir y estormar. Fracasar, sufrir y estornar. Entonces vamos a nuestra vocación. La vocación hace que todos sean triunfadores, que todos lo seamos. Pero lo más importante, la facultad más importante que tenemos, que es la facultad creativa, cuando nosotros estamos en la vocación, es donde más se da. En la medida que el ser humano se aleja de su vocación, las facultades superiores se apagan, principalmente la creatividad. Un pueblo como Oaxaca, que nos ha dado muestras de ser históricamente creativo, quizás el estado más creativo de la República Mexicana, hoy día perdiendo su tiempo, perdiendo su vida, desperdiciando su vida, en odiar y en temer. Por favor, señores, vamos a reaccionar. La propuesta del Partido Revolucionario Institucional es ir con valentía hacia adelante. Nuestro presidente Enrique Peña Nieto tomó una decisión que no se había tomado en los últimos 100 años. La más importante, el compromiso por México. Quiere unir a los mexicanos, porque solamente un pueblo unido puede integrarse. Pero ¿saben de dónde depende la unidad de un pueblo? De las creencias que tiene. México tiene hoy día 480 creencias. El primer estadista del mundo, que fue Constantino Emperador, cuando llegó a hacerse del poder, el imperio romano estaba por desaparecer. Y él dijo, yo necesito dos cosas, un ejército fuerte para dominar, que ya lo tenía, y un credo fuerte para gobernar. Y pasó sobre todo, impuso un credo. En este caso, un credo no tiene que imponerse, porque ya tenemos el conocimiento, que en esa época no tenía. ¿Y qué pasó? Que el imperio romano, que estaba a punto de desmoronarse, duró 12 siglos más. Es el imperio que más ha durado en el mundo. Esto no lo saben en las universidades. Que las creencias son un elemento fundamental para la gobernabilidad del país. Esto no lo han aprendido, pero debieran aprenderlo a través de las instituciones de educación superior. Entonces, queridos amigos, la Fundación, en lugar de tener los pasos de la tradición e ir hacia abajo a la dependencia, nosotros tenemos seis pasos, que son persuasión, convicción y conversión. La persuasión tiene dos elementos. El ejemplo, que es el más seductor de los persuasores, y el conocimiento, que es el más eficaz de los rectificadores. La convicción, bueno, pues vamos a conocerla, los conocimientos. El conocimiento es fundamental para tener una creencia sólida y bien fundada. Y finalmente, la conversión. La conversión es la cultura. Es cuando el conocimiento se aplica. Y es una conversión de actitudes, una conversión de interpretaciones, una conversión de sentimientos. Pero fundamentalmente es una conversión de creencias. Porque las creencias son la base fundamental de la conducta de una persona o de una sociedad. y finalmente tenemos lo que, a donde dirige la fundación, hacia un país que tenga rumbo, sentido y destino. ¿Qué rumbo? El rumbo de las vocaciones de los mexicanos. ¿Qué sentido? El sentido de la vida. Porque hoy estamos transitando hacia el sentido de la muerte. Cuando la muerte es término, la cultura es para la vida, la cultura no es para la muerte. Y destino. Y el destino solamente se puede cumplir cuando el ser humano ejerce la totalidad de sus facultades y no simplemente ocho. Ahorita debiéramos ya estar ejerciendo treinta y dos, por lo menos. Y estamos ejerciendo ocho. Queridos amigos, este es mi mensaje. El mensaje de que estamos apoyando al partido, de que la fundación se solidarice con el partido, de que el partido es un partido que ha reaccionado cuando otros partidos han agotado todo su expediente porque ya no tienen propuesta política.